¡Sueve! 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 Una vez que guiarte voy Una vez que guiarte voy De mi despedida de miedo A mi amor, a mi amor De mi despedida de miedo ¡Eso es! ¡A todo, a todo! ¡A todo! Porque llevo la esperanza Porque llevo la esperanza Por ver si no me muero A mi amor, a mi amor De mi despedida de miedo ¡Dónde está mi judicioso! ¡No puedo salir! ¡No puedo salir de esta fiesta! ¡De nuevo vamos a ir! ¡No puedo salir de esta fiesta! ¡Eso es! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ir! ¡Ya me dice! ¡No puedo salir de esta fiesta! 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 La noche dormiste solas y ahora dormirás contigo. Qué bonito me ha salido cantando en este barrio bosque. Malaya la piel realiza, que ella me resbala. Malaya la piel realiza, que ella me resbala. Dame tu mano. Quizás me llevan otra besita, dame tu mano. Quizás me llevan, dame tu mano. Eso, así se baila. Y donde se buscan, cuando se baila. Otra besita, suelta, suelta. ¿Qué dice? Alzaste el vuelo. Ya se olvidaron de la paloma. Alzaste el vuelo. Y me dejaste solita, llorando por tu amor. Lloré como un niño, vuelvo a mí. Llorando por tu amor. Lloré como un niño, vuelvo a mí. Tú. A ver mis amores. Me están cantando muy bonito. Me gusta. La resurrección, por favor, vamos a dar un poquito más de sentimiento Así como cantamos los ecuatorianos, los remontreños Y gente linda, el padre del bosque Estamos en el depanio acostumbrado ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! ¡Cartamos! ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Que se escuche, por favor! ¡Que se escuche hasta aquí, no hasta aquí, no hasta aquí, no hasta aquí ¡Ok! ¡Arriba con mi amor, mi amado! ¡Tú siempre has desviado! ¡El amor que yo te he dado! ¡Todo aquí, pues todo! ¡Qué lindo! ¡El amor que yo te he dado! ¡Todo aquí, tu corazón! ¡Muy bien! ¡Todo aquí, a todos! ¡Vamos, la voz, la joya! ¡Para dices lo que ves hoy en el cuñar! ¡Para dueña de casos! ¡Estudiarle la experiencia! ¡Adiós, hermano! ¡Dice! ojalá a meterme de ti te pido que me perdondes eres tu nombre y de esos dos corazones tú sexo que nada visitas que nada visitas eres tu Orchestar que nada visitas pero para enamorarla yo soy amigo gracias con los monedores yo soy amigo ¡A mis amigos del medio! ¡Y mi casa va a ver dónde! ¡Ay, no quiero! ¡Ay, no pueden acercer! ¡Ay, amiguitos! ¡Vamos a sentir bien! ¡Vamos a atacarse a mí! ¡A mi gente! ¡Dónde está la mamita del confinado! ¡No hay más que olvidar! ¡Ahí está! ¡Yo y Juan con su mamita! ¡Sí, sí, sí! ¡En serio, en serio! ¡A la censo, en serio!!! ¡A la censo, en serio! ¡Ahí está! ¡A mi gente! ¡A la censo, en serio! ¡Dice así! ¡Nóndeme, no! ¡Un whisky le puedo dar! ¡Pero ya le tocan estas piernas! ¡A la tuya, ay! ¡A la tuya! ¡Vamos! ¡No me detienes lo que no nimando! ¡Ni glamour! ¡No escucho! ¡Vamos! ¡No me detienes lo que no nimando! ¡Ni glamour! Eso A ver mi gente Vamos a ponerle un poquito más a la camineta Vamos a ver Vamos a ver mi gente Eso Gracias Así, 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 sí Vamos a bailar la baldita La baldita Bien poquito, bien saca bien Vamos a bailar fuerte, amor Mi querido Por donde subas al árbol Allá, allá, allá Fuerza Por donde subas al árbol Allá, allá, allá Allá, allá No te subas muy arriba Allá, allá Vení con Cristo Vení, vení Vení, sentarte al lado Vení con Cristo Vení, vení Vení, sentarte al lado Allá, allá, allá Vení, vení, sentarte al lado ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Los hombres y las mujeres! ¡Mandamos de aquí! ¡Parece que así me varita la secuito! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡Los hombres! ¡Me regalamos un signo! ¡Ahí se me gusta! ¡Mandamos bien! ¡Mandamos! ¡Dice! ¡No te daría de abrigo! ¡Allá que asumar! ¡No te daría de abrigo! ¡Allá que asumar! ¡Hasta cuando! ¡Hasta en mi izquierda y vuelva! ¡Allá que asumar! ¡Hasta en mi izquierda y vuelva! ¡Allá que asumar! ¡Ven! 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 ¡Sentarte al lado! ¡Ven! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ven! ¡Ahora sí! ¡¿Dónde están las chicas de zapatillos blancos?! ¿Dónde están los hombres bandidos que tienen dos mujeres? Y a ver, ¿qué les va a pasar con los personeros? ¡Vamos, vamos, en el campo! ¡Ya estamos, mujeres! La mujer de ahora se viste de moda Zapatinos blancos, la mujer ya no ponga ¡Ah, sí, sí! ¿Qué dices? Se pinta las uñas, salen a vaciar Se hace permanecer para hacerlo viajar Nos traicionemos ¡Les vamos a ver el chino! ¡Sí, sí, sí, sí! Otra besita Dice ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí!